¿Cómo conseguir el final más cobarde de 12 minutos? Primero, hay que perder la cultura después de 4 horas de juegos y lograr absolutamente nada. Este juego triple y jue... Tranquilidad, muchachos. Tengo que dejar de pelear con ese tipo, está claro. No vamos a cogerle el celular, ya tenemos el número, no vamos a cogerle absolutamente nada. Vamos simplemente a atarlo, dejarlo en el piso y a hablar con él. Porque lo que le molestó esta vez fue que hubiéramos cogido sus cosas. Y es evidente que le puede molestar, muchachos, porque cuando uno le coge sus cosas, uno se molesta. Lo siguiente a hacer es coger las tazas apenas entramos para poder llenarlas de agua en el fregadero que hay en el baño. Y ponerle de una vez las pastillas para dormir a mi señora esposa. Ya sabiendo, obviamente, que el reloj que necesitamos para poder conseguir este final está justo debajo del botiquín donde encontramos las pastillas. ¿Cómo lo descubriste, Tellez? Fue un golpe de suerte, la verdad, pero la forma más fácil de descubrirlo es entrando al armario apenas llegamos a la casa para que mi esposa nos entere que estamos. Así ella le confesará todo al policía y nosotros podremos tener la información de dónde se encuentra el teléfono. El teléfono no, el reloj. Toma tu agua, vida mía. Bien, volvemos. Cerramos. Sacamos el pinche reloj. Espérate un segundo. No, sí. No, no, no. Saquemos el reloj, eh, cerradura. Porque puede que entre a decirme que se siente mal y demás y no queremos que nos pille sacando el reloj, ¿sabes? ¿Qué pasará si le hablo a mi esposa sobre el reloj teniendo el reloj? Puede que esto sea algo bueno, no lo sé. Pero pues, quiero primero ver si puedo solucionar algo con el señor, con el policía. Sé que es el más cobarde, estoy vendiendo a mi esposa, pero me vale tres hectáreas de verga. Quiero ver si me puedo salvar, si puedo completar al menos una partida sin morir. Una partida, no sé, un loop. Un bucle sin morir, podríamos decir. Lo siguiente a hacer, muchachos, es haber prendido la luz y haberla apagado al menos una vez para que se haya un corto cuando el policía entre y quiera prenderla. Él se desmayará y nosotros podremos entrar a actuar, así como lo van a ver a continuación. Tenemos el reloj. Ya sería ver si el policía... Vamos a abrir la puerta. Incluso, se lo vamos a dejar más fácil la policía, incluso. Vamos a entrar acá. Vamos a coger el celular. No sé por qué lo estoy cogiendo. Es que estoy como con la idea de llamar a la hija y por eso lo cojo, pero... Ale tres hectáreas de verga, supongo ya. Yo tengo el número de la hija, sí. Lo entiendo. Sí, creo. Vamos, cogemos solo las esposas. Y lo amarramos. Bien. Cogemos solo las esposas y lo amarramos. Esperamos que despierte. No le cogemos nada más. Soy inocente. Todavía me sigue saliendo eso como en blanco, supongo que... No le cogemos nada más. No tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver con esto. Toda su culpa. Así que... Déjame ir. Por favor. Escucha. Lo entiendo. Esto es mucho. Yo puedo ayudarte. Solo trabaja conmigo. Y nosotros podemos ayudarte de esto. No? Ok. Voy a hacer lo que quieras. Es inteligente. Voy a subir lentamente. No hagas algo estúpido. Tranquilo, tranquilo. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. No voy a llevarla a la luz. Sobre' mas en por aquí y tiene una otra vez y en las comiencias de Xbox Live. Ahí está. No voy a montar la luz, por lo que no tienes una noche. Ahora me diré la noche, guitarra. Ser entretenlo. Corregale a阻ind Europa en la habitación. Necesito un parcial en las dos sentados. Saldiva. Eh, bueno Me siento en el sofá He avanzado más que todas las veces He avanzado más que todas las veces Puede que esté asesinando a mi esposa Efectivamente, creo que la asesino Yo lo tengo, yo lo tengo Toma mi teléfono, tranquilo En la cabeza No voy a salir del tema No hablo de nada ¿Claro? Estoy claro No puse atención a lo que dijo Servicios de emergencia Eh... Eh, mi esposa Sir? She, uh... She shot herself Sending an ambulance right now Is she still breathing? I just got home from work then Sir, I can talk you through emergency first aid I... No, no, she's dead Alright A unit will be there in 15 minutes Stay where you are You fucked up your life, man You're lucky You get a second chance Do better next time ¿Es lo mejor la próxima vez? Oh... 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 Oh, Dios... ¿Logro desbloqueado? ¡Cobarde! ¿Desbloqueo un logro? Que se llama ¡Cobarde! ¿Por qué el día se volvió a reiniciar? Si se supone que sobreviví Supongo que lo ideal Será que sobrevivamos Que sobrevivamos los dos O los tres incluso Que el policía pueda llegar a matar Y supongo que lo ideal será que no muera Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar aquí, muchachos Espero que les haya gustado Si les hagan el me gusta Coméntelo, compártanlo, suscríbete Si quieren saber los otros finales Los iré subiendo progresivamente Supongo que los viernes Y... Pues iremos viendo Cómo solventar Esta situación, muchachos Los quiero mucho Un beso, un abrazo Y nos vemos ¿Cuándo? Bueno, nos veamos, muchachos ¡Chao, pues!